Más acá de la justicia. Más acá era un pueblo como muchos otros, pero tenía algo que lo hacía especial. Sus habitantes se llevaban bien y hacía mucho tiempo que no sucedía nada que afectara la convivencia ni la justicia. El juez Simón, el búho, vivía al final de la calle de los Robles con su nieta Aurora, que estudiaba leyes bajo su dirección y le ayudaba a ordenar las sentencias en la biblioteca del Salón de Justicia. Una mañana un gran revuelo se formó en el pueblo. Todos los vecinos corrían de un sitio a otro gritando muy preocupados. El ruido llegó hasta la casa del juez Simón, quien pidió a su nieta Aurora que investigara el motivo del alboroto. Aurora volvió pronto, pero no venía sola. Todos los habitantes de Más acá estaban en la puerta del juez Simón hablando a la vez. El juez alzó su ceja izquierda y todo el mundo inmudeció. ¿Qué es lo que sucede? Preguntó muy seriamente. De repente, Saúl, el caballo, quien llevaba sobre su lomo tres lechones que saltaban dentro de las alforjas, anunció. Pido audiencia para la familia de doña Rosita. De acuerdo, dijo Simón y miró a su nieta Aurora. Necesito mi mazo para que podamos empezar, indicó. Ningún juez puede impartir justicia si no cumple las normas y costumbres establecidas. Comienza la audiencia pública, dijo el juez cuando tuvo su mazo. ¿Quién es el fiscal? El mal atopilla se levantó y dijo. Señor juez, soy yo. Pido a doña Rosita que cuente lo sucedido. Doña Rosita se dirigió al estrado y desde allí con voz pausada dijo. Esta mañana una desconocida me ha robado. Silencio, orden en la sala, se impuso el juez ante el ruido que se generó. Esta mañana, continuó doña Rosita, dejé en la vereda un gran saco con todo el pan que había fabricado para vender hoy. Entré a despedirme de mis lechones y al salir la bolsa había desaparecido. Miré a un sitio y otro y observé cómo una perra huía con ella entre los dientes. Señor juez, aquí está la acusada. Todos se volvieron y vieron cómo Pedro, el gato policía, traía la perra varita sujeta con una cuerda. Imponga ya su condena, gritaron. Nada de eso. La acusada tiene derecho a ser oída y a un juicio justo. Si no, la justicia sería venganza, contestó el juez. Héctor, tú serás su abogado defensor, dijo el juez Simón a Héctor el Guacamayo. Habla con tu defendida y prepara su defensa. Golpeó con su mazo la mesa. Se levanta la sesión hasta mañana a las diez. Héctor salió con varita y ambos estuvieron hablando durante horas. Después de oír el relato, Héctor pasó la noche leyendo libros de derecho para poder defender correctamente a la perrita. Se abre la sesión, dijo el juez golpeando la mesa con su mazo. Tiene la palabra el abogado defensor. Héctor, el guacamayo, invitó a varita a dirigirse al juez. Ella dijo, señoría, reconozco ante todos que ayer. Ayer robé la bolsa de pan de doña Rosita. En mi pueblo hay mucha hambre. Por la falta de lluvia, el río se ha secado y los campos no producen ni maíz ni trigo, dijo varita entre lágrimas. Por eso busqué cómo darles de comer a mis cachorros. Sé que he actuado mal y pido perdón. Quiero reparar el daño y me ofrezco ayudar en el reparto del pan, ya que corro muy rápido. En ese momento, Elma la topilla apuntó. Propongo que a partir de ahora, cuando algún forastero venga a Masacá, le recibamos como vecino. Simón, el búho, dijo, el arrepentimiento es muy importante. La necesidad de varita y sus cachorros pueden librarla de la cárcel, pero no de reparar el daño a los vecinos de Masacá. Esta sentencia es la sentencia de todos y significa que la justicia debe ser igual para todos. Aurora, al ver la sabiduría de su abuelo, el juez y la del pueblo, sonrió satisfecha y supo que debería seguir estudiando día a día para poder servir a Masacá, como su abuelo había hecho. El autor del cuento es Baltasar Garzón Real y las ilustraciones de Miguel Hernández Ramos. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiere al derecho a la justicia y dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.